¿Qué es la producción de las instituciones jurídicas? No se podría. Históricamente sabemos de que toda cultura produce su propio tipo de enfermedades, toda civilización produce su propio tipo de enfermedades. Si produce su propio tipo de medicina, puede reproducirse. Si no, habría perecido hace tiempo. ¿No? Entonces, que no nos digan que solamente en la modernidad hay medicina. ¿No? Y para descualificarlo le dicen tradicional a nuestra medicina. Siempre me molesta cuando dicen medicina tradicional. ¿No? Como si la medicina moderna fuese la dinámica, digamos, haciendo una comparación a la medicina, ¿cómo se llama? Digo, a la economía moderna. ¿No? O sea, nuestra medicina tradicional y la medicina moderna, la dinámica, así como la economía dinámica. Las mismas etiquetas se les va poniendo, pues. ¿No? La justicidad e incomprensión consiste precisamente en no relacionar, sino fortuitamente, fenómenos que constituyen un todo orgánico. Si de algo debió haber servido el capital al marxismo del siglo XX, es aprender a hacer ese tipo de reconexión orgánica. Bien, las determinaciones en concreto, en este caso, de la crítica que se hace al capital para hacer reconstrucciones de otras formas de vida anteriores al capital existentes. Aún hoy, en nuestros pueblos, en nuestras culturas. ¿Sí se entienden? Y no hicieron eso. ¿Por qué no hicieron eso? Porque no supieron apropiarse de este tipo de reflexividad de todo lo que está haciendo bien, bien clarito, ¿no? Dice, la justicidad e incomprensión. En este caso de la economía política burguesa. Una palabra en mexicano para justicidad. La grosería. ¿Ah? No, a ver. Rústico en el sentido de muy poco elaborado. Digamos. Tosco. ¿Ah? Tosco. Pero digamos que sea bien mexicana. Chava. Chava. Ahí está. La chajería e incomprensión. Así sería. Si nuestro marxista era el chava, pues. Qué bueno que se diga, compañero. El chacerío e incomprensión consiste precisamente en no relacionar, sino fortuitamente fenómenos que constituyen un todo orgánico. Que seguramente estaban buscando, ¿no? Digamos, para las relaciones jurídicas, ¿no? Este... Este... ¿Qué sé yo? La institución máxima del organismo judicial en México, ¿cómo se llama? Ahora es el mando único, ¿no? No, no, no. Pero de... De los abogados y o de las leyes. ¿Cómo? La Suprema Corte de Justicia. Ah, bueno. Está. Entonces... Entonces, bueno. Voy a poner el ejemplo, pero digamos... Es ridículo, pero sirve para ilustrar. Lo que estaban buscando es... Los pueblos originarios también tienen, este, curiosidad. Ah, ¿dónde está su cuarto supremo de justicia? ¿Dónde está? O sea, están buscando el edificio. Sí, entiendo, ¿no? Están buscando... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso está buscando. ¿No? O sea, están buscando algo que aparezca ante los ojos. No están buscando contenidos de conceptos. Lo que aparece ante la comprensión. ¿Sí se entiende, no ve? Y para eso se necesitan categorías. Fenómenos que constituyen un todo orgánico. En ligarlos a través de un nexo meramente reflexivo. Un poco más abajo. Los economistas burgueses, ¿no? Olvidan solamente que el derecho de más fuerte es también un derecho. Ahí está. Aunque no esté escrito. Es también un derecho. El derecho que da el más fuerte. Y que este derecho del más fuerte se perpetúa bajo otra forma en su estado de derecho. En el estado de derecho, donde supuestamente no funciona el estado de derecho, sigue funcionando el estado del más... Digo, el derecho del más fuerte. Solamente que de modo encubierto. Y ahora se está viendo muy bien en Brasil. ¿Sí se entiende? ¿No? Pero estoy diciendo... Bueno. El más fuerte, digamos, el más... ¿No? Pero, digamos, el más portachón, ¿no? Guay, que te pongas a mí, que te doy una madriza y te tumbo. Bueno. Pero, bueno. Es que el más fuerte. Pero puede ser el más fuerte y ser, digamos, legal, por decirlo. Pero estos en Brasil, ¿no es cierto? Son ladrones. Son mentirosos. Son perversos. Son cínicos. O sea, no solamente son fuertes. Pero aparte de eso, tienen otros condimentos. Y esos son los creadores, no solamente de la economía neoliberal, sino también de la política neoliberal. Del derecho neoliberal. ¿Sí es? Los más cínicos. A los cuales, en mexicano, les vale madre la justicia. ¿No? Y las leyes, todo eso es un mero adorno. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, están buscando la Corte Suprema de Justicia. ¿No? ¿No? Entonces, no se dan el lujo, ¿no? Digo, no se dan el esfuerzo de que... La ley del más fuerte, o el derecho del más fuerte, se perpetúa bajo otras formas. En este caso, en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, especialmente en Estados Unidos, es literal el del más fuerte. ¿No? En este caso, el del dominador, el del blanco, el racista, ambisajón, protestante norteamericano. El redneck. ¿No? El cuello rojo. Eso quiere decir el redneck. ¿No? Y ese es el Trump. Redneck. ¿No? O sea, aquí sería el... ¿Cómo se llama? El ignorante, el naco que tiene harto dinero. ¿Cómo sería? El mexicano. El ignorante que tiene harto dinero. ¿No? Y que va a los postículos y tira sin dinero. ¿No? Va a comprar coches al güey. ¿No? Entra a las agencias y dice, ¿cuál es el más caro? No dice cuál es el más bueno, el coche más bueno, el más lindo. Dice, ¿cuál es el más caro? Ese quiero. ¿No? Y este no dice que me da uno. Este me da seis. Dice, no. ¿No? ¿Sí se entiende? No. Más abajo, para resumir, todos los estadios de la producción tienen caracteres comunes que el pensamiento fija como determinaciones generales. Pero, las llamadas condiciones generales de toda producción no son más que esos momentos abstractos que no permiten comprender ningún nivel histórico concreto de la producción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Por eso es que los teóricos, en el sentido peyorativo de la palabra, o sea, filósofos, economistas, sociólogos, o sea más, hablan en este sentido, ¿no? Por un lado, hacen abstracción de algunas determinaciones esenciales de esta y las convierten en leyes universales, en condiciones generales, en condiciones generales, a las cuales le llaman esenciales, ¿no? No son más que momentos abstractos, o sea, de esta totalidad organical las han extraído, las han abstraído, las han separado y las han convertido en un sistema de argumentación lógicamente coherente, porque de modo lógico es coherente, su argumentación, ¿no? Se deduce de un concepto y o categoría lo que se deduce, que es lo que hace por excelencia el pensamiento analítico, ¿no? Se deduce, no se contradice, no se contradice, lógicamente es coherente, ¿no? No son más que momentos abstractos, ¿no? O sea, esta sistematización, ¿no? Esta genera excepción, teoría general de la besta, por ejemplo, ¿no? No permite comprender ningún nivel histórico concreto de la producción, ¿qué tal? O sea, la filosofía moderna y la ciencia moderna no permite entender en concreto ningún momento histórico en concreto. ¿Por qué? Por el tipo de atracción que se ha hecho de algunas determinaciones que supuestamente son esenciales y se las ha convertido en leyes universales, que es el modo como se menciona el pensamiento moderno, ¿sí se entiende? ¿No? Y por eso es que cuando se enseña, se expone, ¿no? Se explica y los alumnos van, teoría general del Estado, ¿no? Bueno, y a partir de eso, bueno, ¿ahora qué hago? No, o sea, digamos, ¿cómo lo aplico, por decir? No se sabe. Hay que construir las mediaciones a partir de las cuales podría servir más o menos en concreto. Y eso es lo que no hace el pensamiento, digamos, entre comillas, moderno. En este sentido, este tipo de jerarquización, ¿no? O sistematización de este tipo de determinaciones abstractas, de los momentos abstractos o condiciones generales, no permiten entender ningún nivel histórico en concreto. Y cuando se ha hecho eso, de la obra de Marx, tampoco la obra de Marx ha permitido entender en concreto nuestras realidades históricas en concreto. ¿Sí se entiende? O sea, lo mismo que los teóricos de la modernidad y el capitalismo hacían con el capitalismo, nuestros marxistas, con la racionalidad moderna, han hecho lo mismo del marxismo. Y por eso es que, con este marco categorizado como marxismo, no han podido entender la especificidad de nuestras historias. Pongo el ejemplo de México. En México, desde la década del 50, 60, especialmente 70 y 80, se ha producido cualquier cantidad de investigaciones y estudios acerca de la realidad mexicana. Libros de luchas de clases, ¿no? En México, digamos, en Yucatán, en Sonora, en Chiapas, en cualquier tesis de maestría, doctora, licenciatura, ¿no es cierto? En contradicción capital-trabajo, en los trabajadores de la mina de Zacatecas o Guanajuato. Se ha hecho cualquier cantidad, ¿no? ¿Qué ha pasado con todo eso? Porque eso no ha servido para transformar la realidad y llamar a México. ¿Sí se entiende, compañeros? Y se ha escrito cualquier cantidad. O sea, respecto a lo que se ha escrito en Bolivia, aquí se ha escrito como, qué sé yo, 50 veces más. Si no, 100 veces más. O sea, el problema es, ¿por qué México está igual o peor? ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, lo que la modernidad hizo con el capitalismo, ¿no? Ahora hizo también con el marxismo. Es lo que estamos diciendo. O sea, la racionalidad, la forma de la argumentación, la lógica de la modernidad, ha permanecido en los grandes teóricos del marxismo y por eso han producido sistematizaciones, que la filosofía del marxismo, sistematizaciones de los momentos abstractos o condiciones generales que no permiten entender ningún nivel histórico concreto. Estaba ojeando el otro día este librito, que es una colección de entrevistas al Tuzer, que se llama Marxismo y filosofía, algo así. Está por siglo XXI, delgadito. Entonces, la entrevistadora, él hace una pregunta más o menos como que él, ¿qué pasó con su filosofía marxista, no? Entonces, él dice, bueno, está reflexionando en torno de que ahí se da cuenta, ¿no? Porque es que el famoso corte de Marx que él produce, el corte epistemológico, el más joven, juvenil o filosófico, y el más maduro o científico, ¿no? Entonces, él dice, bueno, es que en ese entonces no teníamos información, bastante información respecto de la obra de Marx. O sea, no conocía a Marx, pero todos los elegantes. Después de la investigación que hace Bidet, hay dos que, Bidet, que no me acuerdo cuál es el nombre de este, ¿no? Dice, bueno, hay cualquier cantidad de evidencia para poder decir de que el más, el más duro, en este caso del capital, sigue siendo filosofía, ¿no? Entonces, dice, bueno, pero, ¿por qué usted no continúa, no continúa con el proyecto de la filosofía marxista, ¿no? Porque su idea era hacer una filosofía para poder leer a Marx. Y eso se fue al tacho de basura, ¿no? Pero dice, no, pues, ¿por qué? Bueno, no tiene sentido, ¿por qué? La filosofía como tal ya está hecha. ¿No? Está, ¿cómo se llama? Platón, Kant, Hegel, Aristóteles, Hegel, ya está hecho eso. Lo único que tenemos que hacer es, bueno, a partir de nuestros problemas, dialogar con estos que ya lo han dicho todo, ¿no? Y ver cómo es que podemos entender lo que está pasando ahora, ¿no? Pero la filosofía como tal ya está hecha. ¿No? O sea que las sistematizaciones y generaciones que ha producido la tradición occidental, intocada. ¿No? Ya no hay que ser más filosofía porque la filosofía ya está hecha. O sea, no sé, no sé, no sé, no sé, ¿de qué? Ya sabemos lo que es el ser humano, ya sabemos lo que es la razón, ya sabemos, si se entiende, lo que es la lógica, el entendimiento, el concepto, ¿no? Pero lo único que quise es aplicar eso, ¿no? ¿Visto? O sea, ¿no? Y supuestamente marxista, ¿no es cierto? Al cual siguen leyendo los marxistas jóvenes, ¿no? Que, bueno, que me callo, que no sigo más porque es que a veces me molesta. Pero yo creo que al final, yo ya voy a empezar a hablar de los que supuestamente son picudos. Y hay que darles. Entonces, lo que sea, la humanidad, la razón, el conocimiento, ya está dicho, ya está hecho. Pero son, no cierto, sistematizaciones a partir de cierto tipo de determinaciones que se nos ha formulado como le dicen en este caso del conocimiento y del pensamiento. No, 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 tiene conciencia todavía de su egocentrismo. Tiene sin genio. Y sus lectores tampoco, es obvio eso, ¿no? Pero sigan hablando del, como se llama, del guasismo del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, pero no se dan cuenta que todavía siguen atrapados en el siglo XX. ¿Sí se entienden, a ver, compañeros? Profesor, primero, queda la vida de las determinaciones generales, no se puede identificar, o sea, ¿qué tipo de determinaciones generales de Roma va a ser convertida en el mundo de los pueblos que puede ya se utilizar? Por ejemplo, una determinación general es la producción, ¿no? Es que ha llegado también un poquito tarde, ¿no? Pero sí hay que ayudar al principio. Entonces, lo que está diciendo es que sigue, en el caso de los economistas burgueses, ¿no? Entonces, dice, de una forma de producción acá hay algunas determinaciones, como por ejemplo el de la producción, es una determinación general, ¿no? Entonces, a partir de, por ejemplo, el consumo, ¿no? o la apropiación, ¿no? Y de ahí deducen a leyes universales. Pero lo que no saben, dice, es que cuando formulan las leyes universales, subvertisiamente, lo que está contenido acá, lo están universalizando por, lo están sobreponiendo por toda la historia de lo que ocurre, ¿no? Entonces, lo que es particular, subvertisemente, lo vuelven universal. Y cuando sucede eso, yo no sé qué es una generalización a partir de a ciertos momentos singulares y no particulares, cuando no sé eso, entonces, devengo, en tipos de comprensión general, o sistematización en general, que no me ayudan a entender, ¿no? Otras formas de producción en concreto. Es lo que está diciendo, ¿no? Y es en general, bueno, ya no es el modo como argumenta solamente la economía política clásica, sino el modo como es que argumenta ahora, digamos, el teórico de la modernidad, el filósofo de la modernidad, el cientista de la modernidad argumenta de ese modo. Y está la academia desarrollada de tal manera que pareciera que es la única forma de argumentar. Y de ese modo, de modo subopticio, todas las determinaciones de la modernidad se las siguen convirtiendo en universales, ¿no? El ejemplo máximo de esto ahorita es como se llama Habermas. ¿Sí se entiende, no ven? ¿No? Ahora queda, ¿no? Pero, digamos, está empezando con el problema de la producción. Vamos a seguir con el problema del consumo. La página 9. La primera idea que se presenta, bueno, toda producción no solamente produce su forma de apropiación, sino que produce su propio tipo de consumo. ¿No? Es el momento inicial, es el de la producción y el momento final, el momento del consumo. ¿No? Y de por medio está la distribución y el cambio. ¿No? La página 9. La primera idea que se presenta de inmediato es la siguiente. En la producción, los miembros de la sociedad hacen que los productos de la naturaleza resulten apropiados a las necesidades humanas. ¿No? Todavía la economía política clásica no hizo el pasaje de las necesidades a las elecciones. Entonces, ahora, especialmente en la economía neoliberal, lo que se produce no es conforme a la necesidad humana, sino conforme a las elecciones humanas, choices, es en inglés esta la palabra. ¿Por qué? Porque supuestamente las necesidades han sido acolmadas hace tiempo, ¿no? Entonces, ya no se necesita pan. Lo que se necesita es pan bimbo, este, ¿cómo se llama? Galletitas, pastelitos, y no pasteles, digamos, sino, digamos, de bimbo, sino de, ¿cómo se llama? El globo, ¿no? Este, otras pastelerías, a ver, perdón, La Esperanza, otras más, ¿no? O sea, ahora es eso, ¿no? no es el pan pan, por decir, ¿no? El pan rústico, digamos, el pan campesino, digamos, que antes era, no, 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 ahora son elecciones, ¿no? Aquí más todavía están en las necesidades, y en última instancia es así, ¿no? Hasta, bueno, las elecciones se convierten en necesidades, este, por decir, digamos, ¿no? Si no es pan del globo, yo no como pan, ¿no? ¿Sí se entiende? Ya no es una cuestión de elección, es una cuestión de necesidad, ¿no? O por decir, digamos, ¿no? Que me estoy inventando, a ver, que pongan ejemplos, este, compañeros, por decir, yo soy mexicano y me gustan los tacos, pero si no es el charco de las ranas, no, no son tacos, ¿sí se entiende? ¿no? Entonces, las elecciones se van subrepticiamente sobreponiendo sobre las necesidades, es cuando el niño que tiene sed, pero ya no dice quiero agua, o tengo sed, dice quiero coca, quiero coca cola, ¿sí se entiende? ¿sí se entiende, no? ¿no? Entonces dice, bueno, aquí está pepsi, ¿no? ¡Nooo! Tiene que ser coca, no puede ser pepsi. Soy mucho esposo, por ejemplo, en la comunidad, yo he participado en muchas comunidades, me pasó una vez que criaba la comunidad chapaneja y empezamos a formar la escuela y todo y de repente ya trabajando a todos los dioses, también las compañeras de las comunidades preparábamos dinero, y todo, y a todos nos ofrecieron y de repente se para un niño y ya ni siquiera pide agua, si lo que pide es dinero, ahora le dice y dame, dame dinero, o sea, ya ni siquiera pidió la capital para satisfacer su necesidad real, rural, y ya lo que pidió fue dinero, y dinero para capturar esa capital. Y ahora, bueno, la producción capitalista produce ese tipo de consumo, ¿sí se entiende? Si no produce ese tipo de consumo, no se produce la producción, ¿sí se entiende? Se necesita producir eso sistemáticamente, todos los días, y por eso la propaganda, ¿no? Y que te va a meter la propaganda, ¿cierto? A cada momento tú tratas de evitar la propaganda, pero no hay forma de evitar la propaganda, ¿no? Esa es una sociedad capitalista, así digamos en concreto, ¿sí se entiende? A ver, finalmente, estoy más abajo, dos, cuatro, seis, en la línea ocho, en el consumo, los productos se convierten en objetos de disfrute, de apropiación individual. Más adelante, es el consumo final, el momento de la subjetivación de la producción objetiva de productos. ¿no? Ese momento es existencial, está fuera del mercado, fuera del área de la circulación, ¿no? Es el momento final de la reproducción de un tipo de producción, ¿no? Más adelante va a ser un detalle, pero hasta da vergüenza el modo como uno subjetivamente reproduce al capital y es el momento del placer, ¿no? Si, digamos, este, que se yo, tengo sed, ¿no? Y puedo tomar agua, pero una, una chela, ¿no? y no es una chela chela, tiene que estar fría, o sea, es jefe, ¿no? O sea, no solamente la corona, por decir, digamos, ¿no? O Heine, que no, sino que es, etc. ¿Ven? Y antes eso no era necesario, pero ahora, no sé, el momento del placer, ¿no? O sea, cuando me recupera como sujeto la producción capitalista, después, después, ¿no? Supuestamente soy anarquista, soy socialista, soy transquista, todo eso, ¿sí? ¿No ven? Ya está. Yo he visto anarquistas, transquistas, ¿no? Que están con su Coca-Cola fría, ¿no? Este, así bailando, ¿no? Así diciendo cosas en contra del capital, ¿no? En contra de, ¿cómo se llama? Trump y demás, pero están con su Coca-Cola. Cuatro líneas más abajo. Finalmente, en el consumo, el producto abandona ese movimiento social. Se convierte directamente en servidor y objeto de la necesidad individual a la que satisface en el acto del disfrute. ¿No? Entonces, cuando en el momento del consumo hay disfrute, con nombre de apellido, cuando en el momento del consumo de la mercancía capitalista hay disfrute, en ese momento la producción capitalista ha triunfado. Aunque yo esté rodeado de bibliotecas de Lenin, Marx, Engels, Trotsky, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? Ahí el capitalismo ha triunfado. ¿No es? O sea que mi contraargumentación, así como, ¿cómo se llama? Abajo el capitalismo, que muera Trump, que muera Trump, no sirve de nada, porque subjetivamente ha triunfado el capitalismo. El problema del placer, del goce. ¿Sí se entiende? Es lo que está diciendo Marx. Ahí ha triunfado el capitalismo. ¿No? Un poco más abajo. En la producción la persona se objetiva. En el consumo el producto se subjetiva. Entonces, en el consumo yo subjetivo a la producción capitalista. ¿Qué tal? Cuando subjetivo en el consumo a la producción capitalista, yo estoy diciendo inacto, existencialmente, estoy diciendo que viva la producción capitalista. ¿Sí se entiende? ¿No ve? Y aunque diga que estoy en contra del capitalismo, en contra de... etcétera, etcétera. Y aquí, digamos, el dios llamado capitalismo está... siguiéndose. ¿Se acuerdan de este programa de Eugenio Hubervés cuando se vestía de diablo y hacía caer a alguien? Se rieron. Así está el capital. ¿Sí se entiende? ¿Ustedes son mexicanos y se entienden muy bien todo esto? El último paso fue a partir de la... ¿Cómo se llama? Segunda línea. La producción es el término universal. Que sería una forma de abstracción de las condiciones generales. Eso es. La producción es el término universal. En ese sentido, es una determinación universal. La distribución y el cambio es en el término particular y el consumo es el término singular con el cual el todo se completa. Entonces, Düsseld lee esto y como tiene las categorías hegelianas, inmediatamente se reconoce la argumentación hegeliana. Esto es. La formalización de Hegel aquí en concreto la está desarrollando Marx. ¿Sí se entiende? ¿No ves? Entonces, en Hegel estas categorías están in abstracto. Aquí Marx en concreto. ¿Sí se entiende? ¿No ves? Con nombre y apellido. ¿No? Entonces, quien tiene este tipo de formación inmediatamente se conoce el Stabbs Hegel. O sea, aquí está la dialéctica en ese sentido. ¿Sí se entiende? Y quien no conoce este tipo de argumentación se lo pasa de largo. ¿No? Con el cual el todo se completa. El problema de la circularidad. ¿No? Entonces, la reflexión dialéctica es circular. Empieza en un punto y retorna a él. ¿No? Ahora, no necesariamente de modo circular se da una. ¿No? Sino, es un poco lo que decía. Digamos, los esquemas tradicionales de la dialéctica que dicen que se empieza acá y se termina acá están, digamos, en el mismo nivel pero en un plano distinto. ¿No es cierto? Y nosotros estamos mostrando que no necesariamente es así. Porque yo puedo partir acá y poner la circularidad a llevar a otro momento. Digamos, equivalente pero me está remitiendo por el tipo de consumo a otro tipo de circularidad. Digamos, el consumo comunitario o el consumo capitalista a otro tipo de circularidad. ¿Sí se entiende? Entonces, el consumo en abstracto no me ayuda a entender el problema en específico. En este sentido tengo que hablar siempre de cómo se llama nombre, apellido, paterno, materno, etcétera, etcétera. La producción está determinada por leyes generales de la naturaleza, pero a su vez están sobredeterminadas en concreto por el modo como es que en concreto una forma de organización humana no solamente produce, sino que se reproduce en relación con una forma de apropiación de la naturaleza. Que me voy a saltar esto porque nos está acabando el tiempo. Voy a ir a la página 10. El subtítulo consumo y producción. Yo pensaba avanzar más todavía. La producción dice es también inmediatamente consumo. Entonces, otra vez, ¿no? Está haciendo funcionar Marx la relacionalidad dialéctica. La producción inmediatamente no es que produzca un consumo solamente, sino que ella inmediatamente es consumo. ¿No? Doble consumo, subjetivo y objetivo. ¿Por qué? Porque el individuo en el acto productor cuando está produciendo está consumiendo sus energías. Entonces, es un gasto. ¿No? Se está sudando, se está cansando, se está desgastando. Eso quiere decir que todo acto productivo es también un consumo. ¿Sí sentido? En este momento ustedes están supuestamente produciendo ideas pero también están consumiendo energías. Después de que termine, yo termino de dar clases y tengo mucha hambre. ¿No? Entonces, ha habido un consumo energético también. El individuo que al producir desarrolla sus capacidades las gasta también. ¿No? Por decir, digamos, ¿no? Al principio se acuerdan de las imágenes de la película de este Chaplin tiempos modernos, ¿no? Entonces, está circulando la banda, ¿no? Y tiene que ser y al principio no lo puede, pero después de eso, pero digo, después de 10 años de estar haciendo eso, ya no puede. O sea, hay un consumo de esa habilidad, ¿no? Las gasta también, las consume en el acto de la producción, ¿no? Exactamente como la reproducción natural es un consumo de fuerzas vitales, ¿no? Entonces, toda producción es un consumo de las fuerzas vitales. Por eso, en todo acto productivo, el trabajador está consumiendo su vida, no solamente de modo energético, sino su vida en concreto, ¿no? Por ejemplo, un trabajador, me estoy inventando, que trabaja en una factoría en el norte de México, digamos, por el Toro de Cocho Caminos, pero él vive en, ¿cómo se llama? En Xochimilco, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda desde Xochimilco para llegar hasta allá a la fuente de trabajo que empieza a las 8 de la mañana por decir? ¿Cuánto tiempo? ¿Dos horas? ¿Tres horas? Dos horas, ¿no? Entonces, empieza a las 8 y termina ¿a qué hora? ¿A las 6 de la tarde? ¿Ya? Entonces, después de dos horas, ¿no es cierto? Que llega a su casa, digamos, tipo 8 de la noche, ¿no es cierto? Entonces, para llegar a las 8 de la mañana sale de su casa a las 6 de la mañana, sale cuando el día está empezando y llega cuando el día ya ha terminado. O sea, para ese tipo, ¿no es cierto? Es lo que dice Marx, ¿no? El día no ha existido porque estaba en la caverna, en este caso, en la fábrica, ¿no? ha salido de su casa cuando el día estaba empezando y llega a su casa cuando el día ya ha terminado. O sea, es como el vampiro. ¿Sí se entiende? O sea, el día para él es como si no existiera. ¿No? su vida su vida su vida su vida son unas cuantas horitas o minutos digamos, después de que sea despertado y unas cuantas horitas o minutos después de que ha llegado a la casa. eso es vida. ¿Sí se entiende? ¿No ven? Y por eso es que llega como desquiciado al fin de semana. O sea, lo que está gastando no es solamente energía, está consumiendo vida. gracias a esa no vida porque es no vida tiene vida a la mercancía y en este caso el dinero. Por eso el dinero vale. ¿Sí se entiende? ¿No? Me estoy adelantando. ¿No? Entonces cuando Marx hace las reflexiones relativas al concepto de trabajo vivo y sin que la ve al valor vida humana están reflexionando desde esa dimensión de la vida. ¿Sí se entiende? que es digamos el nivel más radical. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Düssel no ha hecho una... a esa parte no ha llegado? Lo estoy diciendo al compañero de atrás. A esa hipótesis no ha llegado. Escuchala, que te va a gustar mucho. No han hecho la reconstrucción del movimiento general, ¿no? Y tampoco en el caso de Hinkieland. Pero me estoy diciendo que Haciendo Economía para la Vida por eso le dice preludio. Pero nosotros podemos hacer una reconstrucción de una forma de producción y reproducción de la vida y de la naturaleza en el modo más óptimo, de modo que nos sirva de criterio para una forma de producción y reproducción más allá no solamente del capitalismo sino de la modernidad. Estamos más allá del poscapitalismo, compañeros, no sé si se dan cuenta. ¿Sí se han dado cuenta, compañeros? O todavía no. O todavía estoy... O todavía no se ha caído el 20%. Las gasta también. Las consume en el acto de la producción exactamente como la reproducción natural es un consumo de fuerzas vitales. En segundo lugar, consumo de los medios de producción. O sea, la máquina se gasta la energía eléctrica, el edificio, etcétera, etcétera. Inmediatamente todo, todo de producción es una forma de consumo, no solamente del productor sino también de los medios de producción. ¿Sí se entiende? Ahora, todo eso ingresa en cómo se llama especialmente lo que se consume durante que la producción en cuanto fábrica, por decir, entra en el ámbito de costos. Se sabe cuándo se va a gastar, cuándo se va a consumir, todo tipo de cosas. Digamos, el tiempo de vida útil de la maquinaria para producir un producto de calidad. Vamos a suponer que esto es un producto de calidad. Entonces, que cumple cierto tipo de estándares, digamos, 10 años. Después de eso sigue produciendo esto pero ya no de acuerdo a un buen estándar de calidad. ¿Qué se hace con esa fábrica? No se vende a países de casi un mundo como México. La burguesía mexicana es de las principales compradoras de maquinaria de desecho para la producción del primer mundo. Por eso no son de buena calidad. Y las vende al precio de la mercancía del primer mundo. Por eso se enriquecen rápidamente. Y el Estado ampara ese tipo de latrocinio. ¿Qué tal? Formalmente se parece a la mercancía del primer mundo. Formalmente. Pero no pasan los controles de calidad del primer mundo. Por eso estas mercancías no van al primer mundo. ¿Sí se entiende? Para que vayan al primer mundo tienen que hacer lo que hizo el dueño de Corona. ¿No? Pero aún el dueño de Corona las cervezas que salen a primer mundo no las venden en México. ¿Sí se entiende? Las venden las que no pueden irse a primer mundo. ¿Sí se entiende? Entonces todo eso entra dentro del cálculo de costos. Pero dentro del cálculo de costos no ingresa el consumo del desgaste vital del trabajador. no ingresa a eso porque eso no se ve para ellos eso no es problema no es un problema de la economía el marco categoría de la economía moderna no tematiza ese tipo de problemas por ello es que para ellos ese problema no existe por eso es que todos los trabajadores jubilados prácticamente son cadáveres vivientes y como no es su problema los seguros médicos no funcionan para eso en Bolivia que es el hospital de los obreros que es el hospital obrero ahí los obreros se van a morir porque están los peores médicos están con la peor tecnología con la peor medicina etcétera etcétera no le interese eso al capitalista ¿sí se entiende? por eso hace lo posible en el modelo neoliberal para que el Estado no se haga cargo de este tipo de problemas porque no no es un problema si se entiende pero es parte del consumo si se entiende ¿no ven? consumo igualmente de la materia prima que no que no conceda que digamos para hacer muebles ¿no? para producir la industria de los muebles está consumiendo inmediatamente madera pegamentos etcétera está consumiendo inmediatamente todo eso que no conserva su forma ni su constitución natural sino que más aún se consume y por lo tanto el acto mismo de producción es también en todos sus momentos un acto de consumo ¿no? entonces ustedes se apropian de esta forma de reflexión lo pueden llevar tranquilamente a cualquier campo problemático y producir un tipo de conocimiento similar a este ¿si se entiende? ¿no ven? aquí lo que estamos aprendiendo más que un contenido es una forma de reflexión lo mismo pasa con el consumo todo consumo es un acto productivo en la página 11 consideremos pues el consumo propiamente dicho entonces aquí está funcionando Hegel de modo excelente en el capital igualito en el tomo 2 igual en el tomo 3 igual ahora en el orden de redacción hasta el propio Marx que dice ¿no? yo he empezado por el tomo 3 y el tomo 2 y lo último que he redactado es el tomo 1 así para la publicación y en el tomo 1 esta reflexión está presente ¿qué quiere decir? sigue siendo filosofía de la economía es cierto pero filosofía ¿si se entiende? está describiendo a cada momento lo que significa la producción toda producción inmediatamente es su contrario fíjense lo que voy a decir la barbaridad que voy a decir como el obrero es un producto del capitalismo todo obrero es inmediatamente su contrario ¿qué sería? todo obrero es inmediatamente su contrario todo obrero es también burgués ¿qué tal? obliga no obliga a los obreros a hacerse la competencia entre los que hizo pero digamos por el consumo ¿qué tal? todo obrero siendo obrero tiene conciencia burguesa ¿ve? es inmediatamente su contrario todo capitalista es inmediatamente su contrario el obrero es el que produce ¿no? y el capitalista cree que es el que produce ¿no? yo estoy viendo cada que vengo por acá digo acá estoy pasando por periférico y el metro Barrancata del Muerto ahí están construyendo un edificio grandísimo ¿quiénes están construyendo? los capitalistas los inversores los arquitectos no los obreros ellos son los que están construyendo ellos son los productores pero por el fetichismo supuestamente los inversores los capitalistas son los productores ¿si se entiende? por el fetichismo no se reconoce que el constructor el que hace en este caso que el que produce el que obra el que crea de la nada ese no existía no está apareciendo ahí ¿acaso el dinero? ¿acaso los billetes se juntan y agarran los radrillos y ponen? no son los obreros en su trabajo estoy viéndolos ahí ¿si se entiende? pero por el discurso no son ellos en la plata jamás aparecen ellos en los discursos nunca aparecen ellos con el marxismo es igualito es el endiozamiento del líder ¿no? cuando si marxistas evidentemente con buenas intenciones van con el ébolo y dicen todos somos ébolo ¿qué pasó? como si el ébolo estuviese haciendo todo y el ébolo mismo dice no, no compañeros todos somos pueblo ¿si se entiende? el pueblo es quien hace la revolución ¿no? el líder el líder el líder puede ejecutar todo este tipo de cosas pero quien hace realmente es el pueblo está el fetichismo también están metidos entre los marxistas y los socialistas ¿si se entiende compañeros? ¿no? yo sé quienes han ido ¿no? hasta han escrito un libro sobre la vida del ébolo lo han presentado para decir todos somos ébolo ¿no? para endiosar al líder ¿no? y el ébolo ahí mismo ha dicho no compañeros todos somos pueblo y son los que bueno continuamos igualmente el consumo es de manera inmediata producción poquito más abajo es claro que en la nutrición por ejemplo que es una forma de consumo el hombre produce su propio cuerpo entonces estoy en el momento del placer ¿no? porque llego a la casa de hambre ¿no? o sea he terminado de trabajar bueno el trabajador ha terminado de trabajar ¿no? en ¿cómo se llama? en el tole de cuatro caminos se ha subido o al camión o al metro ha llegado hasta donde termina el metro se ha subido al pesero o al camión ha llegado hasta su casa evidentemente el camión no le deja la puerta de su casa sino que a unas calles va caminando llega a su casa está hambriento y le está esperando ahí cada comida es el momento del placer es el momento del consumo de la reproducción de la subjetividad ¿no? es el momento del placer ¿qué pasa si es que el trabajador no llega a su casa sino que se va a Burger King o si no a McDonald's ¿no? que en Estados Unidos es así ¿no? o a Pizza Hut eso es de los obreros no es de la burguesía es de los obreros ninguno ningún burgués va a McDonald's ninguno este burgués va a ¿cómo se llama? Burger King ahí van los obreros yo lo digo porque he estado ahí están puros obreros no van a su casa van ahí no llegan a la hamburguesa el momento del placer el momento del consumo ¿no? ¿qué están produciendo? una subjetividad burguesa sin capital soy nadie sin lo que produce el capital soy nadie ¿no? entonces estudios Harvard supuestamente son hemos llegado a la conclusión de que el alimento más nutritivo y que más prefieren las hamburguesas McDonald's y Burger King son los pobres ¿no? ¿te caras? hay que decir asno bueno para decir eso ¿no? y bueno y que bueno que sea dejar solamente un asno puede decir eso ¿si se entiende? ¿no ve? cuando se le ha quitado toda la posibilidad ¿no es cierto? de que porque no solamente el esposo por decir trabaja también trabaja la esposa también trabajan los hijos entonces ninguno llega a la casa para poder cocinar podemos estar partidos de hambre después de haber trabajado entonces van a reproducir la vida a estas instituciones que crea el capitalismo para reproducir gracias al consumo el tipo de subjetividad pertinente para este tipo de producción ¿si se entiende? entonces esos son los más defensores fervientes del capitalismo sin McDonald's y sin Coca-Cola son nada ¿si se entiende? por eso en el momento del consumo es donde se reproduce la forma de producción por eso nosotros podemos ir más allá del capitalismo porque tenemos la posibilidad de acceder a otro tipo de consumo ¿si se entiende? el consumo no es el veraconsumo el consumo es el momento cualitativo por excelencia en el cual una forma de producción sucede y o acontece sigo bueno la producción es consumidora tres líneas más abajo en la primera el productor se objetiva en la segunda la cosa creada por él se personificaba es el momento de la subjetivación o sea es el sujeto es persona pero no en general ahora es capitalista por el tipo de consumo ¿si se entiende? en consecuencia con esto termino la producción es inmediatamente consumo el consumo es inmediatamente producción ¿no? esto al margen de que toda producción produce su propio tipo de consumo y ahora más adelante vamos a ver cómo es que el consumo produce a la producción está genial todo esto pero aquí nos paramos compañeros porque ya se nos acabó en consecuencia la producción de que lo as y me Gracias por ver el video.